Juntos también, bueno, vamos a continuar, porque hace delante nos vamos a dirigirnos a nuestro Padre Santiago y ahí va a llegar los que van a venir y si no, ya estamos los que tenemos de alabar a nuestro Señor Jesús. Vamos a hablar, hermano, y vamos a darle gracias primeramente a nuestro Padre Santiago por esta gran oportunidad que nos da de estar aquí reunidos, con el único propósito, hermano, de alabar y glorificarle y que nos ayude a colgar el tiempo que nos falta para partir, ya sea que vivamos o que moramos, pero que sigamos siendo de nuestro Señor Jesús, porque tengamos eso en cuenta, en mente, de que nuestro tiempo ya es corto y cuando se quiere que volteemos, hay desgracias, hay eventos catastróficos, pero si volteamos hacia nuestro Padre Celestial poniendo la mirada en la otra y con su amor de la fe, encontramos que hay cosas todavía muy buenas en Él. Dios te lo juro, Señor Jesús, damos gracias, Padre Santo, en esta preciosa mañana, en este día, Padre Santo, día 19, me parece, Señor, que podamos siempre darle gracias, Padre mío, por esta gran oportunidad que nos sigue dando, Señor, de estar aquí, porque, como siempre decimos, muchos hicieron planes para el día de hoy, mas sin embargo, no amanecieron. Gracias, Señor, porque por su gracia y misericordia, aquí estamos todavía, para invocar su nombre, Señor Jesús, para agradecerle, Padre Santo, por todo lo bueno, gracias, Padre Santo, por aquellos que gozan de juventud, Padre Santo, que todo lo pongan en manos de usted, Señor, para que puedan ser fuertes y valientes delante de tu perfección. Padre Santo, que en esta preciosa mañana, podamos nosotros alabarle y glorificarle con toda libertad, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque hoy en este día hemos amanecido, le hemos dado gracias, y estamos, Padre Santo, a punto de sentar su aplauso, alabarle, Señor, porque realmente no tenemos, Dios todo por eso, con qué pagarle, Padre Santo, pero sí podemos decirle, agradecerle, gracias, Señor, gracias, muchas gracias, Dios todo por eso, por esta gran oportunidad que nos sigue dando a cada uno de nosotros. Que en esta mañana, Señor, meditemos en lo bueno que es usted, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor. Que en esta mañana, Padre Santo, nos demos cuenta, Padre mío, lo frágil y lo débil que es nuestra vida, que, como dice su palabra, es como la ola del mar, es como un viento que sale y de repente ya no está, una nube que se pone y de repente ya no está. Cuando analizamos eso, Señor, nos damos cuenta de nuestro corazón que así es, porque de pronto ya no estaremos, de pronto se oirá, ya no está mi hermano, mi hermana, ya no estamos aquí, ha partido, está con el Señor, pero bueno, ojalá que así sea esa gran realidad, Señor. Por eso, Padre mío, le damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Y gracias, Padre Santo, reciba el aplauso, la alabanza, el agradecimiento de cada uno de nosotros. En tu nombre, glorioso Padre Santo, bendición por cada uno de los que aquí estamos y aquellos que en camino vienen. Y aquellos que se quedan en casa, bendíganos también de igual manera, que estén trabajando también. En tu nombre, glorioso Señor Jesús. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Histelo! ¡Histelo! No, 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 no! ¡Histelo Te Uncle assassino! ¡Histelo Te Elite unic!". Val, Val, Val Val ¡Islo! Val, Val Val ал val, Val Val Cómo no te pude, cómo no te pude, te pude, te pude. Y te haga lo que te mueva, te haga lo que te mueva, te haga lo que te mueva, sin mención de la bendición. Te haga lo que te mueva, te haga lo que te mueva, te pude, te pude el corazón. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! 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 que está en la erupción ¿qué le dice con esto? ahorita llega y me dice ay me siento muy grande en tal parte bueno, ¿qué podemos hacer? tenemos hermano lluvias catastróficas tormentas a veces avisamos y viene tormenta muy fuerte para acá de frío y de hielo no pasó nada, nada, pues por un cuento no hermano, no es cuento hay quien esté hablando aquí continuamente para que esas cosas no lleguen a usted no lleguen a mí, para seguir preparándonos y estar listos para cuando el Señor Jesús lo que no se jante no, pues dijeron que esto ya está y están buscando lo que hacen oye, oye, oye hermano, a veces cómo se expresan, están buscando lo que hacen y ahí están diciendo que esto y que el otro y no, no pasa nada, todo está muy bien no pasa nada hermano porque estamos orando para que Dios nos guarde nos proteja estamos en una burbujita muy pequeña para que podamos nosotros hermano mantenernos firmes y para colmo de males los hogares se están destruyendo se están dividiendo y eso hermano es algo terrible también si usted está todo bien tranquilo pero si usted en su familia tiene divisiones en esa mañana procure por así agarrar la buena la buena base aquel quien dijo yo puse este cemento pero era muy corriente y se partió quedó la mitad del piso por ahí y la mitad por acá otros dijeron no, yo puse de este este era muy bueno bueno cuál es el fundamento que tú estás poniendo gloria al Señor por lo que vamos hermano a orar por esas necesidades pero lo más grande la necesidad suya para que usted se apiance más y más en nuestro Señor ¿estamos de pie mi hermano? no le vamos a pedir más que le ayude si estamos de pie vamos a orar gloria al Señor y esa petición si usted tiene póngala ahí gracias Señor el Señor aquí está el judaísmo tiene la costura que trae un papelito y lo pone ahí en el muro de las lamentaciones nosotros traemos todo a nosotros Dios el Espíritu de Dios está en usted cuando decimos arrepiente y bautízate el nombre del Señor Jesucristo para perderte pecados luego dice y recibirás el nombre del Espíritu recibirás no que lo estoy recibiendo en ese momento sino cuando vienes aquí dijo Jesús mi palabra es el Espíritu con lo que santifican en tu palabra tu palabra es la verdad y es la razón hermano porque dice para tiempo futuro recibirás el Espíritu Santo ¿y cuándo? cuando venimos a congregarnos y venimos a escuchar la palabra de Dios para felicitar al Señor Jesús nuevamente hermano mío estamos delante de su presencia agradeciéndole Señor lo grande y maravilloso que es para con cada uno de nosotros por cada uno de mis hermanos Señor que nos están aquí aquellos que tienen un trabajo motivo de trabajo Señor andan fuera bendiga los Padres Santos aquellos otros Padres Santos que por motivo de pereza o motivo Señor porque realmente no toman en cuenta Señor quién eres tú o por aquellos Padres Santos por temor Señor a ser reprimidos o recibir reprimendas de parte tuya Señor aquí en este lugar en el cual te alabamos o quizás de la propia congregación Señor que sea el Padre Santo obrando con el Señor Jesús en ellos Padre cristiano porque aquí solamente venimos Señor a honrar y glorificar tu Santo y bendito nombre Señor Padre cristiano en esta preciosa mañana sea fortaleciendo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas a cada uno de estos jóvenes Señor para que no den parte de atrás Señor bendiga los cada una necesidad de ellos Señor que les fortalezca para que hagan esas buenas obras que usted ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que le damos a ella en tu nombre glorioso Señor Jesús te lo pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros en tu nombre santo Señor Jesús Amén 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 No creo a tu reír, no creo a tu reír. Por eso no hay que ser, no te amaría fuerte. Y si tiene corazón que vienes, no te mueres en el rey. Y si tiene corazón que vienes, no te amaría fuerte. Y si tiene corazón que vienes, no te amaré fuerte. Y si tiene corazón que vienes, no te amaré fuerte. Y si tiene corazón que vienes, no te amaré fuerte. Y si tiene corazón que vienes, no te amaré fuerte. Y si tiene corazón que vienes, no te amaré fuerte. Y si tiene corazón que vienes, no te amaré fuerte. No recuerdo todo el rey Comenzamos en el cielo y la cabalía muerta Y en mi corazón de diánsito La fecha en mi estado Comenzamos en el cielo y la cabalía muerta En mi corazón de diánsito Y en mi corazón de diánsito Está en mi corazón de diánsito Está en mi vida y la cabalía muerta Cercas el diánsito Llevo mi amor La forma de diánsito La forma de diánsito La forma de diánsito ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Colocamoszosos colocamoso. Que se va a decir de ti Su alma del lugar, de cierre al lugar Mambo, tu gracia, mi alegría Por el corazón, su alma, su alma Por el corazón, su alma, su alma Por el corazón, su amor, por él Que se va a decir de ti Que se va a decir de ti Por el corazón, su alma, su alma Por el corazón, su alma Amén, amén, amén Amén, amén 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 ¡Gracias! 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 tenemos la oportunidad de cantar, de alegrarnos, de llorar, de meditar, pero va a llegar el momento hermano en que ya no va a tener la oportunidad, ya no va a haber la oportunidad que tenemos hoy, hoy tenemos una tremenda libertad, mañana no sabemos, pero hoy aprovechemos la libertad, ayer le pasó como cantamos, mañana no sabemos sembrar, hoy es el día del Rey del Señor, por lo que hemos tenido la oportunidad de hacer bien las cosas delante de Dios, si usted no las ha hecho es porque no ha querido, ahí en Lucas, en capítulo 12, en Lucas, el verso 52, cuando lo tenga y dice el cúmbrame, Lucas 12, 52, y vamos a meditar hermano, de que lado estamos, si nuestro hogar se está desbordando, el canto que hemos cantado en la tribulación, dice el remedio y salida, pero hoy todavía tenemos la vida, tenemos el remedio, Lucas 12, 52, dice así en el nombre glorioso del nuestro Señor Jesús, porque de aquí en adelante, cinco en una familia, estarán divididos, tres contra dos, y dos contra tres, dando gloria a nuestro Señor Jesús, puede tomar el asiento, ahorita hay división en el mundo entero, ahorita están viendo quien se va a quedar con el poder, quien se va a quedar al mando del mundo, y todos sabemos hermano, que surgirá una persona, con mucho poder, que, si en el demonio de Belén no tenía una legión de demonios, esa persona, que vendrá con mucho poder, tendrá, no nada más una legión de demonios, sino un sinnúmero de demonios, y podrá gobernar al mundo, y hará que, toda la gente que se lo ponga, mandarle un rayo y que lo saca, y la gente pensará, que es Dios que ha avanzado, pero la Biblia dice, que es el hijo del hombre, el anticristo, pero, dejemos las cosas mundiales, y veamos, nuestra casa, Jesús había dicho, que, una casa dividida, en Lucas 11, 17, una casa dividida, no permanece, pero lo que leímos en Lucas 12, 52, dice que, habrá 5 en una casa, 3 estarán contra 2, y 2 contra 3, hoy en día, la división, si no busquen de Dios, en los hogares, es eminente, dirá usted, pero la Biblia lo dice, que dejará a padre y madre, se unirá a su mujer, una cosa es que lo deje, y otra cosa es que se divida, cuando la Biblia lo dice, una cosa es que usted está aquí, deja este lugar, y se va para su casa, pero, vuelve en los próximos servicios, y no está dividido, simplemente, dejó, el lugar, bueno, entonces, Jesús nos advirtió, de la división familiar, ahora, de que alguien se case, se vaya, se case, no hay ningún problema, no hay división, simplemente está tratando de hacer sus hogares, la división, la división viene cuando, usted, busca el Señor Jesús, los otros no quieren, usted camina con Jesús, los otros no quieren, es donde está la división, o, esa persona, cree de esta manera, y aquella cree de otra manera, y, surgen las divisiones, ojalá hermano o hermana, que en esta mañana, usted medite bien, y que, puedas, poner, la palabra, de nuestro Señor Jesús, en sus hogares, porque, a veces, ser cristiano, solamente, cuando se viene a la iglesia, ya los hogares, en el carro, o donde andan, ya no hablan, del Señor Jesús, no es fácil, que hable, ay, te cuento el gatito, lo que hizo, ay, te cuento el perrito, lo que hizo, no, es difícil, hable de eso, y no, de lo que el Señor Jesús, le está, hablando, y digo el Señor Jesús, porque esa es palabra de Dios, simplemente, está usando, mi voz, bueno, entonces, cuando leemos, hermano, la Biblia, en la tercera, de nuestro Señor Jesús, de la división, ahí, en Lucas, capítulo 12, donde estamos, el verso que sigue, el verso 53, dice, estará dividido el padre, contra el hijo, y el hijo, contra el padre, la madre, contra la hija, y la hija, contra la madre, la suegra, contra su muera, y la nuera, contra su suegra, división, pero no, una división, hermano, porque, diga, bueno, es que, se fue para allá, no, sino simplemente, porque, mi Señor Jesús, advirtió, cuál sería la causa, Jesús, dice que, Él vino, a traer paz, pero, realmente, no todos quieren la paz, de nuestro Señor Jesús, dice, ahí, también en Lucas, capítulo 2, en el verso 14, gloria sea, a nuestro Señor, me gusta que lea la Biblia, porque, a lo mejor, en su casa, no la abre, no quiero mentirle a nadie, a lo mejor, en su casa, no la lee, pero, pues, aquí, hermano, hay que, abrir la Biblia, y leer la palabra, en Lucas 2, en el verso 14, dice, en la escritura, gloria a nuestro Señor, gloria a Dios en las alturas, y la tierra, paz, y buena voluntad, para, con, los hombres, bueno, entonces, pues, Jesús, habla, de esa paz que da, y en la buena voluntad, gloria al Señor, ahora, ¿dónde, o cómo, es que ocurre la división? decimos, bueno, pues, es que Dios es todopoderoso, porque permite que haya división, Él es todopoderoso, pero, podemos ver, que no toda su familia, está con usted, si tuviera toda su familia con usted, si tuviera toda su familia conmigo, aquí estuvieran todos, no cumpliéramos, pero, como no están con nosotros, hay división, yo apenas tengo, ¿no? que habrá, dos, dos hijos, nada más, o tres, por aquí, no están los demás, hay división, aparecemos solos, llegamos solos, porque los hijos, no están con nosotros, cuando se volvió al Señor, si estuvieran con nosotros, mi hermano, tuvieran la misma creencia, pero, como no están con nosotros, no están con nosotros, va a haber una redundancia, entonces, ¿cuál es la causa? veamos, ahí mismo, en Lucas, doce, veamos la causa, ¿por qué? en el verso, cuarenta y nueve, dice la Escritura, fuego, vine a echar en la tierra, y que quiero, si ya se ha encendido, cuando Jesús habla de este fuego, es de ese fuego, que, aquellos que no quieren nada con Jesús, lanzan contra nosotros, lo hacen, cuando vine al conocimiento, de esta gran verdad, todo el mundo, toda mi familia, se opuso, contra mí, mi mamá, ya, dejó de visitarme, mis hermanos, y así sucedió, cuando, era borracho, andaba por ahí, de la izquierda, de bailonguero, ninguna, de la febrilla, decía nada, cuando vine al conocimiento, de mi Señor Jesús, se avanzaron, un sinnúmero de amigos, caminábamos juntos, pero, cuando vemos este conocimiento, de esta gran verdad, se avanzaron, si usted todavía sigue, con los mismos amigos, la misma familia, todos bien unidos, y ya del Señor, y ya del Señor, créanlo, que no está bien, con el Señor Jesús, está matido, ¿verdad? No está bien, ¿por qué? Porque no nos habla, de las palabras, cuando nos hablamos, ya nos acercan, porque, se van a acercar a aquellos, que quieren oír del Señor, pero los demás, se van a retirar, bueno, solamente una relación, queremos estar bien, con los amigos, mis compadres, los comadres, los primos, los parientes, entonces, no les hablamos, no les hablamos de la palabra, queremos estar bien con Jesús, hablemos de la palabra a ellos, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura, hermano, he venido a encender el fuego, y ¿qué? Si ya lo encendí, de un bautismo, tengo que ser, bautizado, ¿y cómo me angustio, hasta que se cumpla? Y sigo leyendo, pasos 51, piensan que he venido, para, para, dar paz en la tierra, les digo, no, sino, disensiones, no señor, pero, ¿qué está pasando? Bueno, yo lo digo, el que quiera venir, después de mí, niegue a sí mismo, doctor, y síganme, nada, porque a veces, tienes mano, y hay una persona, un borracha, Diego Jadrat, que decía, bueno, si Dios es padre de todos, ¿por qué? Yo ando así, borracho, y dice, ¿por qué no me cambia? ¿Quién piensa que es la obligación de Dios cambiar? A la últera, a la últera, a la formicaria, a la formicaria, piensan que Dios es el que, el que, tiene que cambiarnos, quien tiene que dar el paso, es la persona, ¿estamos aquí? ¿Estamos aquí? Amén. Estamos en un mundo, mi hermano, en el cual, hay mucha maldad, a mí, me concernaba, al ver a este, joven de 26 años, predicando la palabra, en una esquina, y diciéndole a la gente, ¡vayan a la iglesia! Viene alguien, le da un balazo en la cabeza, está muy grave, y, no supieron ni quién le dio el balazo, hasta la fecha no le ha arrestado nadie, bueno, pero Dios sí sabe quién es, el que le dio el balazo, acaba de llegar del ejército, llegó a la iglesia, derecho, como le digo, la iglesia, libertad, pentecostal, por ahí está, el filio, el filio, ahí está, ahí está, bueno, tiene sus esposas, sus niñitos, ¿por qué? Porque el fuego se encendió, si quiere acabar, con todo aquel que predica, predicamos la palabra de Dios, si quiere tener muchos problemas, con los de afuera, predique la palabra de Dios, si quiere quedar bueno, bien con los de afuera, no le predique nada, si quiere quedar bien con Jesús, predique al Señor Jesús, y aún los mismos, cristianos, religiosos, estarán en contra suya, porque no todos, predicamos a Jesús, no todos, entonces hermano, dice el Señor, he venido, no para la paz en la tierra, sino licenciantes, entonces, el otro, hablábamos, tres clases, de personas, en el mundo, son las que sirven a lo de afuera, por decirlo, a las cosas malas, al diablo, aunque digan, que hay muy buenas personas, por muy buena que sea, si no sirve a Jesús, están sirviéndole, con lo bueno, al diablo, lo hemos visto en la escritura, tenemos a las otras personas, que, servimos a Dios, y tenemos a otras personas, que sirven al diablo, y quieren servir a Dios, lo he leído en la Biblia, ya lo hemos leído, pero a lo mejor, no les suena el texto, pero, déjenlo leer, ahí en la foca, Apocalipsis 3, verso 15, eso con el propósito, hermano, de que, procuremos, que la, casa, ya no esté dividida, porque, si hay dimisión, hermano, en la casa, vamos a, ir fracasando, Apocalipsis 3, ¿ya lo tiene? Dice, el verso, 15, déjenme ver si está aquí, que lo voy a hacer al otro Señor, dice, yo conozco tus hojas, que ni eres, de los fríos, ni eres, de los calientes, ojalá, para el frío solamente, o caliente, pero, por cuanto, eres, que yo, y no frío, ni caliente, te vomitaré, de mi boca, tres personas, y, ojalá que, usted ya, de una vez, se decida, y no, esté, con los pies abiertos, que, uno acá, afuera, y otro acá, en la iglesia, a veces, es decir, lo que hay cristianos, solamente, cuando están en la iglesia, cuando están afuera, son bebedores, son bailoqueros, andan en el zanclón, andan en las machangas, andan en, bueno, algo, terrible, y luego se quejan, mi hijo, mira como es, mira a mi esposo, como es, mira a mi esposa, como es, y se quejan, cuando, oye, quizás, usted está diciendo, si sabe, mi reino, pero no, ¿sabe por qué, Dios nos habla así? Estamos leyendo la Biblia, porque nos ama, si no nos ama, hermano, Dios dejaba que, y vierte como, de pegar la caña, pero, a ver, los que tienen niños pequeñitos, los ama, pregunto, los que tienen niños pequeñitos, los ama, y los dejan hacer, porque el pecado, y el niño, esa mañana andaba, mi nieto, ahí quieren sacar agua caliente, ahí está inviéndose agua, los regaño, ¿por qué? porque no quiero, si no, Dios sabe que se queme, vale que se queme, para que lea a mi mujer, que no ponen, no ponen leyenda a los hijos, nada, entonces hermano, es la causa, de que el Señor dice, ¿sabes qué? ese que, ni afuera, decía el hermano, el hermano José Villanueva, ni se gozan afuera, porque apenas voy a empezar a bailar, ay no vayan a ver nada aquí, a lo mejor se vayan a los culitos, que me hayan humillado, ¿estamos aquí? bueno, si, o apenas me van a empinarse, ay yo no tengo aquí, ya se me acabó, el vino se adelanto, apenas me va a empinarse la botella, que no hay que ver, ni a la ni a gusto, ni a gusto, ni a gusto lo hacen, porque alguien me puede ver, aquí adentro de la iglesia, no tiene la libertad de aplaudir, porque ya bailamos afuera, ya, ya nos vamos afuera, ya vamos aquí, con los cohibidos ahí agarrados, nos vamos a aplaudir, bueno, claro hermano, ¿a quién le llamo? a nosotros mismos, a nosotros mismos, entonces, leo una palabra, y ojalá fueras pello, ojalá fueras caliente, pero, no sirve, que nos decidamos, no estoy corriendo, no estoy corriendo, pero, que se decida, que arregle su vida, ¿sabes por qué? porque aquí vemos, más de uno, que hemos pasado, por una agonía, que estamos, que hemos estado, a punto de morir, y vemos hermano, que, oye mi hermano, que hablar con él, muy afligido, y dice, pero, mi yeta, está muy bien, de pronto, y un día para otro, le creció ese quiste ahí, se le fue haciendo grande, no sé cuántos eran, ocho centímetros, por nueve centímetros, no sé cuántos, qué tal, pero la atención que, hicieron unos agujeros ahí, para quemárselo, no pudieron, porque era muy grande, y le hubiera dejárselo, o para atrás, perdón, la jarda, entonces, así, en un, en segundos hermano, cae una desgracia, ahorita que estamos, porque ahorita que podemos, mejor que bueno que están aquí, que podemos hermano, haganse lo mejor que podamos, para quedar, bien o mal, tu Señor Jesús, que si el esposo, que si la esposa, no, bien con el Señor Jesús, amén, porque a veces hermano, bueno tú decides, si me quieres a mí, o quieres ir a la iglesia, tú decides, si no me vas a perder, dice el galán, o la, mis universos, por cierto, que se quedó, no, se quedó, porque yo le, es que hay una plática, ahorita ahí, está viendo una plática, y que se quedó, me hizo duras, y se quedó, no se quiere, oiga, estaba hasta acá, hermano, yo estaba acá, y en la plática, es que sus orejas, oye mucho, pero bueno, estamos aquí, hasta acá, se odia, hermano, yo me di cuenta, y no he visto la noticia, ya supe quien se quedó, de mis universos, oiga, entonces hermano, estamos aquí, un aplauso, señor Jesús, si realmente hermano, hay, hermanos, que están bien focosos, porque a veces dicen caliente, no lo piensan mal, son malintencionados, porque no saben el señor, bueno, bueno, pero aquí se la que me llevaron, caliente y no frío, ah, y caliente, o frío, y no cibrio, así lo dicen aquí, bueno, pero ya veo, malintencionado, hoy como dice, hoy como dice, hermano, entonces hermano, la paz del mundo, es algo frío, la paz del señor Jesús, es algo caliente, pero Jesús dijo, yo me vine a prender el fuego, ¿cuál fuego? ese que viene quemando, destruyendo, aún, a los hijos de Dios, ¿por qué? ¿por qué? se le anda, y usted está caminando bien, y va bien con su familia, claro, ella no, ahora es algo que, pero va muy bien, y, uy, y va a la iglesia, y mira cómo le está yendo, ¿eh? lo quiere quemando, hermano, y mira, a este muchacho, mira a esta muchacha, y mira, y van ahí con sus pasas, a la iglesia, y mira, y empieza hermano, a querer quemando, no por eso es Jesús, viene a prender el fuego, y aprendió, y si usted no tiene enemigos, oye lo bien, es porque no perdiza la palabra, si empieza a hablar, el Señor Jesús, o simplemente se pone un israelito, solo Jesús es Dios, va a tener problemas, bueno, entonces, en Juan, 14, en el verso, 27, Evangelio de Juan, 14, en el verso, 27, Jesús habla y dice, la paz le dejo, mi paz le doy, yo no doy la paz, como la que da el mundo, no se aturbe su corazón, y tenga miedo, entonces, hay dos clases de paz, alma mía, muchos bienes tienes, para mucho tiempo, hay mucha paz, comamos y bebamos, que después de todo, como quieras, mañana moriremos, en esta noche, viene a que esto, y lo que haces, juntamos para 15 años, en la Biblia, hay dos clases de paz, tengo la paz, tremenda, porque, tengo dinero, tengo mi buena casa, tengo mi buen carro, todos mis hijos, son bien buenos, aunque, no me visitan, pero, todo lo tengo, todo lo tengo, una paz, de verdad, ¿sabes cuando, llega, la zozobra, va a salir, y decía, ¿por qué tienes que ir hasta allá? acá, aquí en la iglesia, cerquita, que aquí no está Dios, y empieza, el problema, ¿y qué va a salir hasta allá? ¿cada va a salir a la iglesia? ¿qué es eso? ¿cada va a salir a la iglesia? y decía, hoy el predicador, se llega a las 2 de la tarde, a las 3, y no ha comido, la tripa protesta, empieza a dormir, delante de toda la gente, y no le importa, empieza a ruñir, traiga a un pastor, que, no sé si es quien es, estaban ahí platicando, y platicando, y platicando, ay hermano, son mis tripas, ah, el programa, ¿se acuerda verdad? son mis tripas, ¿sí se acuerda hermano, hermano, aquel hermano, que le dio las tripas, ay son mis tripas, si las tripas protestan, porque no han comido, ¿qué está pasando con el palma? que no protestan, porque no come, palabra de Dios, amen, dicen que, la palabra de Dios, que es comida, para el alma, ¿cómo es lo que son? Míjate, la iglesia, hermano, el diseño de Asquio, ¿verdad? comida, para el alma, amen, amen, entonces, la prima protesta, no importa quien esté, quien esté, no, tu alma, ¿por qué no protesta? no hijo, es que, yo tengo hambre, tengo sed, de la palabra, amen, amen, pero aquí, ¿quién hambre? ahí, llénate, ¿por qué vas a restaurar? porque ya está preparada la comida, ¿verdad? ¿estamos aquí? porque ya está preparada, ¿eh? porque yo en la iglesia, porque ya está preparada, yo cocinarlo, ni sé, y va a querer cocinar ahí en su casa, y se le robó a las cosas que se quedan en casa, no saben ni cocinar, no saben cocinar, no saben cocinar la palabra, no la puede, hermano, poner, prepararla, sabrosa, para que le higiene y le nutra, la vida, bueno, lechuga, uy, sabrosa, ya, ¿verdad cuando viene preparada? ahí está, se mira bien, bueno, entonces hermano, que, Jesús vino a hacer que se encendiera el fuego, y vamos a ver, un, dos, tres versículos, de cómo, ese fuego, viene contra nosotros, no, vaya a errar, hay un fuego, que en el tiempo que se dice, como llamas de fuego, sobre las personas, pero hay un fuego, que consume, un fuego consumidor, que deshace, que destruye, veamos en, Jeremías, capítulo 15, de Jeremías, gloria a nuestro Señor, Jeremías 15, en el verso 14, dice, ¿ya lo quieren? te haré servir a tus enemigos, en tierra que no conoces, porque el fuego se ha encendido, en mi furor, y hablará sobre ustedes, ese fuego, ¿de quién? Jesús se renace, ¿quién ha sido el Señor se renace? que dijo Jesús, ahora viene, el príncipe de este mundo, ya no puedo hablar más con ustedes, porque ahora viene el príncipe de este mundo, y nada tiene él conmigo, ni yo con él, bueno, ese príncipe de este mundo, dice que, prende el fuego, prende el fuego, es el verso que dice el 14, y alberá sobre ustedes, y de ese fuego, ha venido Jesús a liberar, podemos leer, ¿dónde más? ¿lamentaciones? ¿cuántas de lamentaciones de la hermía? ¿delante otra de la hermía? bueno, vamos a leer lamentaciones, gloria a nuestro Señor Jesús, cuando los dejan, indíquenlo con una mente, si tiene lamentaciones por ahí, lealo, alguien, 4, 11, ¿lo tiene? Uy, nadie dijo a mí ahora, lamentaciones 4, 11, dice de esta manera, vaya bien, cumplió el Señor su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió fuego, que consumió hasta sus cimientos, el Señor, otra versión dice que va, vaya, y consumió, la versión suya dice, pasión, pero cuando leemos hermano, dice que a cualquiera, que se le atravese lo consume, tanto que dice, que el mundo paga completamente, bueno, entonces hermano, podemos leer, o en los tres, podemos leer, no sé qué, el 20, 47, pero bueno, ahí lo dejamos, entonces, se quema, o el fuego encendido, es una ira, una ira, ¿te acuerdas cuando, mi cuñado le quería pegar a mi esposa, porque mi esposa le estaba dando las palabras, y mi cuñado, se levanta como que le iba a dar, y, mi esposa, pero no es un firme, y ya no se va, bueno, la abrazó ya, bueno, pero, eso ocurre continuamente, cuando usted habla de la palabra del Señor, lo puede deshaciar, lo puede golpear, lo puede, bueno, a mí me han estupido, me han estupido, me han dicho tontería y media, me han maldecido, me han, bueno, todas las cosas, pero aquí estamos, me han insultado, me han trasmanera, pero aquí estamos, ¿por qué? porque, a este cuerpo, el más es lo que le pegue la gana, nomás cuídate, de aquel, que junto con el cuerpo, puede lanzar tu alma, al lado del fuego, el mismo llamo se puede hacer, entonces, hermano, hermana, que este fuego, que se ha encendido, que el Señor Jesús, no llegue a ti, que te agarres, o nos atraemos la mano del Señor, oigan a los jóvenes, hagámosle la mano del Señor, porque, de lo contrario, hoy te tienen a 10 jovencitos encerrados, no sé qué parte, porque mataron a un joven, que estaba haciendo lo bueno, le dieron de golpes, y lo mataron a algunos golpes, cuídense ustedes, no andan participando, en esas cosas, ustedes, jóvenes, están puestos para hacer bien, no para hacer el mal, y si el hogar, se está dividiendo, porque alguien está, ahora sí que interesado, en hacer el mal, o de seguir de maldoso, de maldosa, se retracte, y muestren el Señor Jesús, porque, dice, Lucas, 12, 15, y 21, perdón, para que vean, como, cuando nos acercamos, a nuestro Señor Jesús, empieza a ver, dimisión, Lucas, capítulo 12, verso 51, ¿lo tenemos? Bueno, dice, ¿piensan que he venido, para dar paz a la tierra? Les digo, no, sino, disensiones, bueno, el problema es, hermano, que si nosotros callamos, no tendremos problemas, pero cuando llegue, el momento, en que tengan que ponerlo, usted en un cajón, o a mí en un cajón, pasaremos, allá hemos pasado la eternidad, y sin haber sido salvos, aunque estemos en la iglesia, ¿por qué? Porque no quisimos hacer el trabajo, ¿quién recibe cheque, sin haber trabajado? ¿estamos aquí? Y la esposa, yo, no, el que va a llevar a la casa, ¿estamos aquí? Y la esposa dice, yo no quiero que me quede entrar, el que está de abajo en la casa, a ver, ¿ahí en mi pie? ¿verdad que no? Yo no me atrevo, hermano, a estar lavando masita, y a echarme ropa, y no, hermano, no, 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 es mucho eso, y menos salir embarazado, estamos aquí, pero ahí sí que es, hermano, para nuestras hermanas, bueno, no, hermanos, la fe, puesta, en nuestro Señor Jesús, provoca división, no dice, no es lo que sí, leamos la palabra, segunda de Timoteo, verso 3, capítulo 3, perdón, segunda de Timoteo, en el capítulo 3, para que vean, mi hermano, como la división se provoca, por servir a nuestro Señor Jesús, aún en la casa, aunque aquellos digan, somos cristianos, pero si usted solamente, alabó el Señor Jesús, va a tener un problema en su casa, aunque todo el mundo, ya sea cristiano, yo lo digo, hermano, porque he estado con hermanos, con pastores, oh hermano, usted diga así, oh, usted es solo Jesús, y tenemos división, por Jesús, entonces leamos, segundo de Timoteo, 3, versículo 12, dice, también, todos los que quieren vivir, piadosamente, en Cristo Jesús, padecerán persecución, en Cristo Jesús, no digo, ni con Mahoma, ni con Adán, ni con Jehová, ni con, no, no digo, en Cristo Jesús, estamos aquí, el que quiere vivir, piadosamente, en Cristo Jesús, va a padecer, ¿qué? Persecución, persecución, ahí hermano, donde viene, la división, y por quién, aquí es donde viene, hermano, el problema, más grande, porque, los mismos de la casa, te empezarán a decir, traes a la iglesia, o, cometes un error, ahí, ahí estás de salturrona, y mira lo que estás diciendo, y mira qué palabrota dices, y mira lo que estás viendo en la televisión, y mira lo que voy a decir, quieta, los mismos de la casa, no necesitas salir afuera, los de dentro de tu casa, los usarán, el enemigo, para estar contra ti, ¿cuándo? porque hay unas cosas, hermano, que nada, queda oculto, que no venga la luz, para el Señor, pero hay otras cosas, que, el mismo Satanás, lo saca a la luz, para humilarte, para humilarte, en el conocimiento, cuando Satanás, saca las cosas de la tierra, para humilarte, y cuando Jesús, te reanudir, Jesús no va a andar, no va a andar publicando, lo que, lo que tú haces, malo, pero el diablo, sí lo publica, para venganzarte, y que quedes aplastado, porque tengamos cuidado, ay mi amigo, ay mi amiga, tú eres muy buen amigo, te voy a contar, estas que conociste a mí, pero aquí, tú eres mi mejor amigo, mira, te voy a contar, lo que hizo mi amigo, mi amigo allá, y ahí te voy a tomar la cañita, a ver, mejor, confía en el Señor Jesús, a ver, a todos los hermanos, cuando leemos la escritura, dice, todos los que quieren vivir, piedosamente a Cristo Jesús, padecerá, persecución, de quién, Mateo 10, 36, le habla Biblia, no soy yo, que se la preparé a usted, porque es mayor, no sé, ni lo quiso usted, y ella me entiende, ¿sabe por qué? Es más, ni vino a la iglesia, por primera vez, a ver, uy, ya no me tiene problema, eh, Mateo, 10, verso, 36, y los enemigos, la versión que leo dice, los enemigos tuyos serán de tu casa, esta versión es más un poco, haciéndose como un lado, para no culpar a mucha la persona, dice, los enemigos del hombre, serán de su propia casa, ah, qué bueno, que esa mujer era la hermana, los enemigos del hombre, son los propios de la casa, ¿por qué? Si hablamos de la cabeza de hogar, ¿por qué? Porque no ha tenido, el suficiente valor, a ver si oí, la cabeza de hogar, no tiene el suficiente valor, de sujetar, a los hijos, con la palabra de Dios, ¿estamos aquí? Digo, los que estamos viviendo, bajo el mismo techo, ya los que se fueron, ¿no? Algunos irán, no, acá los parísimos ya, es tremendo, ¿verdad? Pero, los que estamos todavía, todos bajo el mismo techo, tenemos que traer suficiente valor, o sea, miren, ¿cómo? Aquí, lo que hacemos, es para mi Señor Jesús, porque estamos conviviendo, porque no es justo hermano, que, estamos en la casa, conviviendo, con la familia, y de pronto, alguien está allá, mi hermano, con el teléfono, viendo, oyendo, son los que, no van de acuerdo, con el verdadero que hicimos, y luego de pronto, mira papá, mira eso, mira tío, mira, oh si, mira Robert, no he visto esto, y caemos, en la red, no te enredes con las redes, caemos en las redes, ojalá hermano, que despertemos, ojalá que despertemos, y podamos llevar hermano, la familia, unida, y no que se cumpla, en nosotros, lo que dice la escritura, que, cada uno de nosotros, somos responsables, de la edición, y así hay, entra, un, o una tercera, al hogar, al vivir, es otro punto, ya no vamos a estar en elena, ya que entró la serpiente, es otro punto, pero, estamos hablando ahorita, de que estamos unidos, dice que unidos, en el hogar, hermano, ¿por qué? ¿por qué el señor, se te va a poner en el interior, tanto? ¿por qué el tiempo, está corto? ¿cuánto te queda vida? ¿cuánto? ¿cuánto nos queda? pensamos que vamos a vivir mucho, pero cuando vemos, oiga, cinco esteroides, vienen para acá, para antes de 24, para antes de 15 más, nos quedan a pegar, por ahí le dicen, que va a caer, un grandote, que se llama ejemplo, y una, un, un delcio, de los mares, se va a contaminar, y se va a muerir la gente, y nos quedan en el mar, bueno, así se va a pedir, no, pero, a mí no nos toca, todavía no, porque yo, no me he llevado, tengo mucha suerte, y Jesús está conmigo, y yo con él, y claro, lo tenemos hecho, pero, no se me llevamos, si Jesús está contigo, es porque, eres algo especial, pero si Jesús está contigo, porque, le haces a, no le haces a la pecha, sino le haces a la coca, oye, este, no le pones, hierbabena, ni cilantro de caldo, sino que le pones, el canari, así le dicen, verdad, bueno, todo eso, entonces, somos buenas personas, ojalá que sí, entonces, hermano, cada uno de nosotros, somos responsables, si hay divisiones en las casas, o no hay divisiones en las casas, así es, porque, los hijos de cada uno de nosotros, pregunto, papá, mamá, le nacieron ya, de 20, 18, o 17 años, no, estamos aquí, no, bueno, hermano, si yo pensé que voy a leer el Evangelio, pero aquí, si ya tenemos tiempo en el Evangelio, vamos a preguntar los míos, los que siguen en el Evangelio, agarramos el rumbo, no hay problema de ellos, pero no por falta de consejo, pero tú, hermano, hermana, abuelo, abuela, tenemos nuestros nietos, y de casualidad, nos dejan para que, veamos por ellos, ¿qué educación le estamos dando? no, me dice, pues ahí está bien, entretenga, otro día, porque no me dé, porque me hay que ver las novelas, entretenganme, entretenganse y con teléfono, con la tableta, yo no sabía que se está viendo, Dios quiere, hermano, que nos regeneremos, que caminemos, bien, que, o malos, o buenos, y no malos y buenos, porque entonces, caeríamos en el error, de estar sirviéndole más y más, a Satanás, porque dijo, ahora el hombre ha venido a ser, como uno de nosotros, que conoce el bien y el mal, y Jesús, ha venido enseñándolo, solamente el bien, y preparó buenas obras, de antemano, para que andemos en ellas, ¿qué está pasando? no, es que, la ley es muy aburrida, nada, la ley es para mí, ¿qué están haciendo los hombres aquí? la ley es para mí, para mi hijito, solamente, aunque le llegue la muerte, también la muerte es para niños, ándale, mi hijo se fue de 15 años, o también la muerte es para jóvenes, hay que prepararnos, ¿no? ¿de 15 años se fue mi hijo? ahora que me hablaba mi hermano, que le creció, rapidito, ese, quicio, tumor, como le llaman, a esta niña, muy rápido, el amigo le creció, también así rápido, le sacaron 10 libras, de qué despechó, de lo que le creció tan rápido, ahí el cáncer es, ese, el tumor, y eso murió, bueno, no hermano, para el joven, para el niño, se le llega la hora, por eso hermano, hermana, no hijo, tú todavía tienes mucha vida por delante, está bien, por fe, pero, no lo acerques a Jesús, para que verdaderamente, esa fe, sea verídica, no sea una fe, ficticia, ya vimos tu fe, la que da el mundo, y la que da, la que da Dios Todopoderoso, la que da el mundo, es una fe fría, la que da Dios, una fe, caliente, solo que, en, Lucas 12, sigamos viendo ahí, a Lucas, Lucas 12, donde estábamos, hemos venido estudiando la palabra, en el versículo 54, decía también, a la prostituto, cuando ven las nubes, cuando ven las nubes, que salen del poniente, luego dicen, agua viene, y así sucede, pero ya no viene, cuando sopla el viento, del sur, dice, hará calor, y así sucede, hipócrita, ¿saben discernir, el aspecto del cielo, y la tierra, como no distingue, en el tiempo, que estamos viviendo hoy, fíjense nada más, bueno, dice que por ahí viene el frío, que va a llover, sabemos discernir, todo eso, y por qué, no saben discernir, en el tiempo, que estás viviendo, y qué es, de tu vida, si estás en el Señor, o simplemente, estás viviendo, sin esperanza, para tu alma, y el alma de tus hijos, hijo, yo te amo mucho, pero no me hablo de Dios, mi esposa mía, te amo mucho, pero no me hablo de Dios, por lo que, el consejo, mi hermano, es este, que, te reconcilias con la familia, te reconcilias con Dios, y que, la familia, se mantenga, unida, no porque haces un buen cumpleaños, no, no porque haces una buena parrillada, como decían aquellos, de la señorita Laura, el comercial de la parte, una apoyada, no, 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 sino porque cuando te reúnes, con tus hijos, les hables la palabra de Dios, y si tus hijos, te abandonan por eso, escuché un niño, estamos aquí, sabes que yo no te voy a ver los vientos, porque no, y cara que vengo, me estás hablando mal de la palabra, no, yo no voy a venir, pero, no importa, esto ya estás cumpliendo, dice la palabra señor, que la palabra de él, no vuelve a ir vacía, porque no tengas temor hermano, cumple, con tu trabajo, háblale a tu familia, manténlos unidos con la palabra, porque si él mantiene unidos, con el pleito, mantiene unidos con el pleito, que porque es borracho, borracha, porque drogadicto, porque fue y se endeudó allá, y ahora todos tenemos que estar pagando, y porque, bueno, ahora que así es un caso, como este, que me estaba publicando, mi hermano, que no tenía el dinero, y la operación era la emergencia, y bueno, vamos a ver qué va el dentro, pero ahí es que, que operan las muchachas, para que no se muera, porque se le estaba arreglando, y se tomó por ahí, y se completaron, allá había unión, porque había una necesidad, pero eso, hay unión hermano, porque hay un pleito, en la familia, por papá, por mamá, por el hijo, por la hija, y ahí, y no, y no, y porque aquí, y usted sabe hermano, como estaba unido, el hermano, el hijo pródigo, y el papá, repachándole, no, usted se fue, y ahora regresa, y los dos abrazando, y la despierta, y unidos, ahí hermano, para limpiar, pero unidos, por el punto, mejor deja hermano, que sea el señor Jesús, que nos una, a cada uno, de nosotros, amén, segundo de Corintios, capítulo 5, gloria sea a nuestro señor, los veo muy calladitos, pero, es la palabra del señor hermano, es la palabra del nuestro señor, segundo de Corintios, capítulo 5, verso 20, así que, somos embajadores, en el nombre de Jesús, lo de Cristo, como si Dios, rogara por medio, de nosotros, como si Dios, te rogara a mí, te rogara a ti hermano, hermana, que le hables a los tuyos, y le rogamos, en el nombre de Cristo, Jesús, reconcíguense con Dios, como si Dios, rogara por medio nuestro hermano, que le roguemos a los nuestros, al que no conoció pecado, por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros, fuésemos hechos, justicia, de Dios, nosotros, justificados, nuestra familia, justificados, hermano, tiene el padre o la madre, que cuando recibe una bendición, no la comparte con los hijos, solamente aquel agarrado, aquel agarrado, que dice, no, voy a dar esto, no, 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 que me queda, no me queda nada, bueno, cada uno hermano, somos responsables, de nuestra decisión, frío, o caliente, o tibio, hebreos 11, hebreos 11, ya casi concluyendo, hebreos 11, habla su biblia, en el verso 25, escogiendo hermano, antes, ser maltratado, con el pueblo de Dios, que gozar, de los deleites temporales, del pecado, así se la viene, tú decides, quieres hermano o hermana, escoger, ser maltratado, por el enemigo, dentro, de la gracia del Señor, que anda como yo, no siento, que anda bien de morar, o, quieres, los gozos temporales, del pecado, porque, mi hijo está bien, mi hija está bien, no, también, ahí, este, alguien me decía, no, pero también, hasta, con diseño, una cervecilla, ahí, cuando le digas, nada, hizo que, yo no, tú no, una cervecilla, y se tomó, no, 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 como cualquiera, eso lo ve, muy bien el mundo, vuelvo a mi persona, nadie me hacía nada, andaba por lo que quiera, bailes, tomando, por ahí, por lo que quiera, nadie, cuando veo con el Señor, mi mamá, mis hermanos, y todo el mundo, cuando mi abuelo, y su perro va a ver, le voy a traer el palma, más que lo condena, ahí a mi abuela, se murió, pero, mucho más que lo condena, meditar a mi abuelita, que me iba a hacer el papa, para que me conociera, que estaba yo, equivocado, bueno, porque, mi abuela, ya, nunca se metió conmigo, y, andaba siempre, y, y hasta, por ahí, le daba a uno, para que tomara, ya, y le hacía, y, y, y morir en el metate, mi hermano, y no la viste a verle, con limón, y estaba, y se quedaba, uno como, despierto, es tremendo, pero, ya cuando hay nuevo al señor, le voy a traer el papa, claro, no se va a volver al señor, pues mire, mire, mire lo que dice el señor, que es el hermano, Mateo, Mateo 12, nuevamente, ah, no, Mateo 12, no, Mateo 12, no Mateo 12, no, Mateo 12, no me va a entender mal, me echa la policía, él mató a dos, dice, Mateo 12, verso 30, gloria sea, a nuestro señor, dice, el que no está conmigo, eso no dice Jesús, eh, el que no está conmigo, contra mí, está, y el que conmigo, no recoge, allá él va a España, pero que, hermanos, es su decisión, si tú no recoges tu casa, la familia, tú mismo la vas a hacer para amar, hermana, si tú no recoges tu familia, tú misma la vas a hacer para amar, joven, si usted no recoge a tu familia, a papá y a mamá, y los míos ahorita, que los tiene, vivo, si se los cargachean, está vivo, los vas a para amar, ¿estamos aquí? A ver, ya van a querer que hacer, ya van a querer que hacer, ya van a querer tener la flor, ya van a querer, ya van a querer, ya van a querer traer lo que más les gustaba, no hablo de vino, ni de cerveza, ni nada, pero, no son buenas, van a querer lo que más les gustaba, porque el pan, yo no, ahí vi los hueñitos, en el pan, yo, llegaron a una tumba, tocó una cagón, y la agarró, y se la tomó, era para un gatito, y hueñito la tomó, y se la tomó, muerto, y se dio por ahí, mi hermano, y no encontró ya, un pan, no sé qué era por allá, y también, ya, ya su cagón, me hizo un pan, y miren, el pan que va, ¿por qué? Porque aquellos, que no le llevan al vivo, cuando están muertos, le quieren llevar, y nosotros, mi hermano, servimos al vivo, se llama Jesús, y ahora tengo vida, y he venido, para que lo tengan en abundancia, y a él, me trae la mano, en Lucas, no te veas, leímos Mateo 12, 30, el que no está conmigo, está contra mí, entonces, es palabra de Dios, ahora, en Lucas 11, encontramos, el mismo tema, lo veríamos nuestro Señor, Lucas 11, en el versículo 23, dice, el que no está conmigo, contra mí, contra mí, está, y el que conmigo, no recoge, va a desparramar, en boca, dos, tres, testigos, se hace todo un negocio, todo lo que, Mateo 12, 30, dice, desparrama, Mateo, ahí, Lucas 11, 23, dice, desparrama, que no está conmigo, tú eres el causante, yo soy el causante, de que mi familia, esté desparramada, porque no quiero hablar, porque pienso, que la palabra de Dios, no surtirá efecto, pero hermano, cuando estamos, completamente, convencidos, que la palabra de Dios, surta efecto, hablaremos, y hermano, es que, mi hijo, mi hija, se trae, como diría, en el caso de mi hijo, el mayor, su esposa, es católica, y, puse una barrera en medio, y dijo, bueno, no hay problema, ni voy a catolicismo, ni tú vas con tu papá, o sea, mi persona, se puse una barrera, pero, va papá, le sigo hablando, le salvo la palabra, que importa, y mi hijo dice, si, un yeguejo, bueno, o a la un día venga, y traiga, a sus dos hijos, y traiga a su esposa, ¿por qué? porque yo tengo la fe y la confianza, que la palabra de Dios, no vuelve a él vaciar, y tengo la fe y la confianza, que dice, he hecho tu pan sobre las aguas, que después de muchos días, regresará a ti, y el pan que yo traigo, mi hermano, es la palabra de Dios, luego entonces, mi hermano, hermana, no tenga temor, de que, vayan a correr, se van a ir, los que son de Dios, cuando usted le habla la palabra, le van a escuchar, sus hijos, y vendrán con usted, si de pronto, dice su hijo, ¿sabe qué? en otra parte, también, este, glorificarse a Jesús, vamos a ver, vaya hermano, vaya hermana, pero no dejen que sus hijos se pierdan, no dejen que la familia esté dividida, no sea de las personas convencieras, que solamente cuando, hay mariachi, solamente cuando hay músico, solamente cuando hay baile, solamente cuando hay cerveza, solamente cuando hay bebida, ahí está, en el fatango USA, a veces así le dicen, si le dicen, y cuando, los hombres dicen, ¿sabe qué? el 22, vamos a estar aquí en la noche, vamos a hacer una, una noche, ¿verdad? vamos a hacer este, ¿qué les vamos a hacer? habrá rumbre ahí, para estar ahí platicando, y conviviendo, el 22, ahí se unir, ¿verdad? amén, hasta ahí el servicio, ahí los vamos afuera, nada más, no nos va a ver, nada los viejitos, que van a andar viniendo, y los está abriendo, y los está lloviendo menos, nada más, nada más, nada más, así como los otros dos oyes, ¿no sabía hermano, pero no cae en mi pelo? ¿sabía qué? entonces hermano, que usted, exponga esta palabra, que ya hermano, hermana, cargue Biblia, cargue Biblia, y si no carga Biblia, tenga que cargar un teléfono, porque mire, hoy está saliendo, no pasa quien, oh mira lo que dice aquí, teléfono, mira, y ya lo que aprendió aquí, se le va por otro lado, porque ya, la foto, la fotografía, el molino que sale aquí, y mira, y eso hermano, lo vemos continuamente, dentro, aún de la iglesia, que, tratan de que lo que ya aprendió aquí, se vaya por otro lado, pero no abra usted ninguna ventana, que no se abierta, pero no abra ninguna ventana, ninguna puerta, sino que mantenga sellado, porque usted ha sido sellado, con el Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesús, y no dejes que nadie tome tu corona, no dejes que nadie te quite hermano, lo que tú tienes, porque lo que Dios te ha dado, mi hermano, es para que lo repasas con tu familia, porque te dirá el Señor, que has hecho con el don que te di, y con el don, tus hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa, tenemos que ver hermano, en esta tarde, recuerda que, ya no vamos con buena comida, siempre hay comida, si no usted convivir, convivamos, y si convive con nosotros, créalo, y convivirá, también con tu familia, Dios Todopoderoso Señor Jesús, le damos gracias al Padre Santo, por cada uno de mis hermanos, Señor, ayudo a los padres celestiales, para que, puedan, reunir a su familia, tú le dijiste a Pedro, que no ibas a ser, pescadores, de hombres, Pedro usaba una red, van a estar, permita Padre mío, que, esas redes todavía, espirituales, se usen, dentro, de la casa, alrededor, de nuestras amistades, de nuestros amigos, para que puedan estar ahí, enganchados con tu palabra, y que, la unidad, nuestra, sea solamente, por ver tu palabra, Señor, y no por, cosas, que nosotros inventamos, o dogmas, que existen, sino, solamente por tu palabra, Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, padres, mamás, para que, todos podamos Señor, hablarles de tu palabra, y seamos, ese gran ejemplo, Señor, para nuestros hijos, así como los tenían, cuando estaban niñitos, como superhéroes, héroes, como lo máximo, así nos tengan, hoy en día, Señor, aunque nuestros hijos, ya han crecido, que nos tengan todavía, como, todavía esos superhéroes, que seguimos buscando, más y más de ti, Señor Jesús, bendiga a mis hermanos, mis hermanas, lloros en paz, y bendiga también, Señor Jesús, ese, precioso alimento, que se prepara en este lugar, para bienestar, de cada uno de nosotros, porque ya hemos disfrutado, Señor, lo precombiado, el alimento espiritual, que es el que, nos hará, que este hombre interior, siga rejuveneciendo, porque el alimento, para el cuerpo, entre más alimento, le echamos, más trabaja, y más riesgo se hace, lo que, no importa, que se vaya envejeciendo, este hombre exterior, pero en el interior, con tu palabra, se va a rejuveneciendo, cada día, Señor, para estar, con usted por siempre, allá en la paz, en el cristiano, tu bendición, por cada uno, nuestro Señor Jesús, Amén.